Pues regresamos con ustedes, seguimos con la rehabilitación neuroclusal del doctor Pedro Planas. Pues el doctor Pedro Planas estipula unas leyes, ¿no? Y son la ley de la mínima dimensión vertical, la cual nos dice que la relación céntrica se pasa cerrando, se pasa cerrando la boca a un primer contacto oclusal con lo que disminuye la dimensión vertical del tercio inferior de la cara. En términos generales lo que se explica en este sentido es que decía Planas que nosotros todos tenemos una dimensión vertical mínima en el momento de la oclusión, del punto de contacto. Entonces se dice, o sea, a veces no se entiende mucho esto, pero es muy fácil si lo decimos de la siguiente manera. En un estado de reposo, donde no estamos masticando, en el momento en que la mandíbula empieza a cerrar y vamos a obtener lo que le llamamos una relación céntrica condilar, donde los cóndilos están en posición, pasaríamos a una oclusión céntrica que sería la máxima intercuspidación. Pasando de relación céntrica hacia oclusión céntrica, cuando nosotros vamos cerrando, si nosotros contactamos y podemos hacer un ejercicio, todos ustedes en casa lo pueden hacer, que siempre hago, si se ponen en estado de reposo con los labios cerrados, contactando, en ese momento degluten, deglutan ustedes, van a ver que van a obligar a la mandíbula a cerrar un poco. Entonces, en estado de reposo, con sus labios cerrados, cierren sus ojos y empiecen a cerrar poco a poco y traten de identificar cuál es el primer contacto o cuál es el diente o dientes o en qué zona se está obteniendo el primer contacto. En el momento en que tenemos un contacto, amigos, a lo mejor a ti tú tuviste el contacto en canino, el otro lo tuvo en molar, el otro lo tuvo en premolar, cierren sus ojos en una posición postural correcta, de relación céntrica, vayan cerrando, entrar a oclusión céntrica y cuando cierran, el primer contacto que hace, ahí encuentran ustedes la de mínima dimensión vertical. Esto es, cuando cierran y hay el primer contacto, el sistema nervioso central lo recibe, se hace un movimiento de lateralidad y luego viene una protusiva. Ahí estaríamos hablando entonces de la famosa banana de pocel. Así es. Que Ramford lo dice, establece perfectamente bien. Esa sería, en términos generales, la mínima dimensión vertical. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se relaciona mucho con la posición postural de un individuo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente ese paciente, si solamente mastica del lado derecho, el primer contacto que va a tener es de ese lado. Y muchos pacientes empiezan a poner su cabeza lateral y empiezan a masticar a un solo lado, un solo lado, un solo lado. ¿Y qué pasa cuando vemos la aterognasias o mandíbulas hacia un lado o hacia otro? Ya sea un levognatismo, mandíbula a la izquierda, dextrognatismo a la derecha. Pues la mínima dimensión vertical, normalmente en el lado donde nosotros tenemos la oclusión, es donde más masticamos y del otro lado el cóndilo empieza a desarrollarse en mayor forma. Por eso es que tendríamos un cóndilo más corto del lado de la masticación y un cóndilo más largo del otro lado. O sea, lado de trabajo más corto, lado de balance más largo. Y quizás donde tengamos el problema articular o empezamos a tener problema articular, es el lado de balance. Entonces, todo esto lo vamos a analizar en diplomado porque nos vamos a meter mucho al aspecto de la oclusión y vamos a encontrar la importancia de todo esto. La que sigue, por favor. La diapositiva que sigue dice cuando la mandíbula a partir de este primer contacto se ve obligada a desviarse hacia adelante, derecha o izquierda, para llegar a una máxima intercuspidación y a una mínima dimensión vertical. A ver si encontramos. Ahí dice la mandíbula a partir de este primer contacto, lo que explicaba, se ve obligada a desviarse hacia adelante, derecha o izquierda, para llegar a una máxima intercuspidación y a una mínima dimensión vertical. Esa sería prácticamente una de las leyes y esto lo vamos a ver muy bien en el diplomado con pacientes, clínicamente, vamos a platicar cómo se hace y se obtiene. Para planas, entonces era fundamental entender el lado de trabajo y el lado de balance. Si nos vamos a los conceptos de oclusiones normales que todos hemos tenido, por ejemplo en un gran libro como el de Eric Martínez Roth, él habla de la media otrusión y de la laterotrusión. Y hablaremos en el diplomado también de la transtrusión. Entonces, no solamente hablaremos de las leyes, planos de desarrollo como leyes, sino nos adentraremos a trabajos, cómo los manejó Dawson, cómo lo manejó Ranford, cómo lo manejaron algunos otros oclusionistas, pero todo va encaminado al conocimiento de la relación céntrica, oclusión céntrica, oclusión funcional, etcétera, etcétera, etcétera. La oclusión para eso te va a hacer... Excepcional, muy, muy... Fundamental, ¿no? De mucha importancia. ¿Y cómo se aplica esto en los trainers? Porque también es muy importante saber cuando pongo una plaga activa, cuando pongo unas pistas planas, cuando pongo un trainer... Exactamente, para que esos trainers o esos plastiquitos trabajen, debemos saber todas estas maravillas, ¿no? Porque muchas veces nada más lo ponemos y dicen, eh, trabaja solo, ¿no? No. No trabaja solo, necesita conocimientos para poder trabajar como se debe. Así debe ser. Otra ley del planas es el ángulo funcional masticatorio planas, ¿no? Aquí está, si gustas tú oriental. Bueno, el ángulo funcional masticatorio planas o el AFMP para poder observar los movimientos laterales que determina la mínima dimensión vertical se hace un plano frontal vertical y con relación a la horizontal se forman dos ángulos, uno derecho y otro izquierdo. La diapositiva que sigue, por favor. ¿Es una imagen? No. Eh, bueno, es que es... Hay una imagen por ahí, si es esta, ¿no? Dice ángulo funcional masticatorio planas. Ángulo funcional masticatorio planas donde vienen cuatro imágenes juntas. Cuatro alcalas. La habías pasado, creo que al principio, al principio la habías puesto. Esa. Ahí está, por favor. Ahí está. Así la puedes ampliar para que lo vean. Entonces, ahí estamos viendo cómo en la primera imagen, arriba a la izquierda, estamos viendo, por ejemplo, un ángulo horizontal, bueno, un plano horizontal cuando el paciente está prácticamente en oclusión céntrica. A partir de ahí, del lado derecho, la siguiente imagen, vemos un movimiento de lateralidad. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo contacta solamente el canino. Podemos estar hablando de una desoclusión posterior con protección canina. Pero en el caso de planas, le gustaba mucho hablar entonces de los desplazamientos laterales que se tienen, izquierda y derecha. Y se va a formar entonces, en cada movimiento de lateralidad, nosotros vamos a encontrar un pequeño ángulo que se ve ahí con una flechita amarilla, una amarilla abajo de la horizontalidad. Se ve una flechita amarilla. Y aquí estamos haciendo, por ejemplo, un desplazamiento hacia el lado izquierdo. Del otro lado, ahí lo que están poniendo, van a poner otra imagen, vamos a ver ahora la imagen, cómo se ve el desplazamiento hacia el lado izquierdo. Entonces, para planas era muy importante, para que me entiendan todos ustedes, amigos. En el desplazamiento lateral, cuando hacemos un desplazamiento lateral, podemos decir, el ángulo que se forma entre el plano horizontal de los incisivos con el plano de lateralidad, si de un lado al desocluir lateralmente mide 15 grados, por un decir, del otro lado deberá medir 15 grados. Si de un lado se desocluyen 10 grados, del otro lado se tendrá que desocluir 10 grados. Buscando un equilibrio de dimensión, también hablaremos aquí de una dimensión vertical en movimientos de lateralidad. Y hay que recordar, amigos, que este movimiento de lateralidad va íntimamente relacionado con nuestro arco bótico, con nuestros movimientos anteriores y relacionado también con los desplazamientos intercondilares. O sea, cómo se están desplazando los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea y cómo esta cavidad glenoidea al estarse, perdón, estos cóndilos al hacer el movimiento en la cavidad glenoidea, hacia dónde se está desplazando el menisco y cómo se está desplazando este menisco desde un punto de vista frontal. Entonces, el ángulo funcional masticatorio para planas es importantísimo. De hecho, él hablaba mucho, como lo hace Simón, se va hacia la función de la función de grupo, en donde nosotros buscamos siempre más que una protección canina, buscaríamos tener una función de grupo cuando es posible. Y si se hace una protección canina y hay corrientes donde hablan de la protección canina en lugar de la función de grupo, bueno, siempre y cuando esa protección de grupo o esa función canina, el ángulo funcional masticatorio quede armonizado izquierda o derecha con la cantidad de grados de desplazamiento paralelo, igual, entonces todo está normal. Y esto lo haremos en el diplomado también. La que sigue, por favor, cómo nosotros tenemos que armonizar la oclusión en cualquier tratamiento ortopédico. Y aquí pasaremos entonces a las leyes planas del desarrollo estomatognático. Nuestro desarrollo entonces se realiza bajo la influencia del genotipo y su modificación es imposible. O sea, aquí se le da la importancia a la genética, ¿no? Entonces ya tenemos una carga genética y eso no la vamos a poder cambiar. Pero nosotros sí lo que podemos modificar sería la funcionalidad cuando está desequilibrada llevarla a una función equilibrada. Entonces genotipo más estímulo para típico es lo que nos va a dar lo que hoy conocemos o sabemos todos como el fenotipo, ¿no? Y estos proceden del medio ambiente y la función. La que sigue es... Aquí entonces vemos las leyes planas del desarrollo, división embriológica y recepción neural. Aquí tanto la mandíbula como el maxilar nosotros vamos a encontrar zonas anatómicas que puedan ser fundamentales para poder estudiar la oclusión. La basalósea, la basal alveolar, los dientes, que es las leyes de Hanau, las leyes de desarrollo de los dientes, etc. La que sigue, por favor. En cuanto a las leyes entonces de planas, como lo veremos en el diplomado, estudiaremos la ley de la mínima dimensión vertical, el ángulo funcional masticatorio planas, las leyes del desarrollo del sistema estoquimatomático, la primera ley, desarrollo posterior y transversal, la segunda ley, desarrollo vertical de premolares y molares, tercera ley, desarrollo vertical de los incisivos, cuarta ley, situación del plano oclusal. Estos cuatro lo veremos prácticamente en el próximo bloque y pasaremos prácticamente a dar el cierre del programa haciendo un pequeño repasito, recuerden que esto es una introducción así acá y después les comentaremos que tenemos también en Autología y mucho más tenemos un video en Youtube donde hablamos de esto mismo en un programa que tuvimos el año pasado y en Facebook nosotros vamos a subir más adelante en Facebook vamos a subir la liga para que todos ustedes tengan contacto con esto así que nos vamos a este bloque le vamos a poner leyes del desarrollo planas gracias no 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 no